Sí, como cada 7 de mayo, el Día del Taxista, felicitar a todos los hombres y mujeres que manejan estos vehículos en el ámbito de la ciudad, prestando este servicio tan importante, tanto en el taxi compartido como en el taxi amarillo. Desde ya renovar acá, junto al Intendente, el compromiso con el sector, un sector que tiene 1.100 titulares, más de 3.000 familias que viven de esta actividad y por supuesto con el fuerte compromiso de mejorar la calidad del servicio de manera permanente, de brindarle un mejor servicio a los vecinos de San Salvador de Jujuy y garantizar las fuentes de trabajo de cada una de estas familias. Así que a estos servidores públicos que prestan permanentemente sus autos, sus servicios en cada uno de los rincones de nuestra ciudad, un gran Día del Taxista. Un día muy especial para nosotros, como decía, un día de alegría y de tristeza a la vez recordar a los viejos amigos que se nos fueron por la pandemia. Acá tenemos por costumbre un colega que se va y el Fertro pasa por acá. Esto es nuestra segunda casa. Y sí, estuvo eco la idea que teníamos de convertir esto en el paseo del taxista. O sea, queremos embellecerlo, nos comprometimos a mantener constantemente el jardín. Contento, contento y a su vez triste. Muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero bueno, tenemos que seguir. Creo que el mejor homenaje de nuestros dos colegas es estar acá, como siempre.